Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Ya estamos aquí en directo en la jornada un lunes más a través de la 8 de Valladolid y todo el deporte durante la próxima hora y media. Y es mucho, mucho lo que tenemos que contar. Marina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Manolo, buenas noches. Pues sí, es mucho y muchos protagonistas, especialmente con el fútbol, que hay protagonistas dos que ya están además esperándonos, pero también, por supuesto, hay que repasar el balonmano, el rugby e incluso el atletismo. Ha habido carreras en poco. Y ahí a ella, que se va a entrenar con las chicas del Chami. Vamos a ver a Marina en la sección de hoy, entrenamos con el equipo femenino del Hermi y el Salvador. Fíjate cómo deberían que me han puesto los ejercicios más fáciles, el de pasar el balón y chocarte con un defensa. Bueno, luego lo vamos a ver. Vamos a empezar con la imagen de la jornada, que hoy más que imagen va a ser sonido, porque trae buen tono y eso nos gusta. Nos vamos a marchar hasta Valencia porque allí nos está esperando Roger Martí, el delantero del Real Valladolid, que hoy el hombre de esta hora ya tiene que estar fundido de atender a los medios de comunicación en la jornada de hoy. Roger, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si algún día de tu carrera has hecho tantas entrevistas como en el día de hoy. Sí, la verdad que alguna vez sí, pero bueno, era por algo bueno. Por algo bueno porque la noticia es que vas por buen camino en la recuperación, que hemos podido ver algún vídeo que has puesto en las redes sociales, en la que ya consigues doblar la rodilla y llevarla hasta los 90 grados. Algo que, bueno, incluso parece que es un poco antes de lo previsto, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no?, por cómo está evolucionando todo, por cómo va la rodilla y, bueno, creo que lo que tú dices, ¿no?, que en estas tres semanas tenía que andar 90 grados y, bueno, ya los he ganado, o sea, estoy muy contento. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo sientes? ¿Tienes alguna ligera molestia todavía? A mí de lo que supone forzarla para hacer la rehabilitación, pero cuando estás sentado, tranquilo, ¿tienes alguna molestia o ya no? No, Dolores no he llegado a tener apenas. Esa hora es, bueno, solo me duele cuando me las fuerzan un poco los fichos, pero luego no siento ningún dolor. ¿Estás haciendo rehabilitación? ¿Cuánto tiempo dedicas cada día? Pues dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, más o menos. ¿Estás en Valencia, allí cerquita del Levante, que lógicamente es el club al que perteneces, obviamente, ¿no? Sí, pedí yo al presidente y a Braulio, ¿no? Al final, pues, creo que era mejor para mí, para estar más cerca de la familia y que, bueno, en estos momentos tan difíciles, pues, que fuera un poco más llevadero todo, ¿no? Oye, has estado poco tiempo, no te ha dado mucho tiempo a... bueno, no parece que hubieras tenido tiempo de contactar tan con la grada como lo has hecho, pero vaya como se ha volcado el público, la afición, la ciudad entera contigo, ¿no? Sí, la verdad es increíble, ¿no? El cariño que me ha demostrado toda la gente, no hay dinero de lo que lo pague, ¿no? Solo pienso y, bueno, me da muchas puertas para hacer la recuperación lo mejor posible y con ganas de devolverle todo el cariño en el campo de fútbol, ¿no? Y luego, además, los compañeros te dedican las victorias, salen con la camiseta de ánimo, por supuesto, en el primer partido después de tu lesión. Y luego, además, tenemos a Berdich, que cuando marca desenfunda, igual que tú, el pistoleto, como él dice, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Que se acuerden así tus compañeros de aquí y, bueno, agradecerles el apoyo que me han dado y, bueno, que me siguen dando, ¿no? Suelo hablar con muchos de ellos a diario y, la verdad, que es mucho más fácil de todo. ¿Tienes previsto venir pronto por Valladolid o todavía no lo tienes, no sabes? Bueno, pues la recuperación, en principio, los tres o cuatro primeros meses la haré aquí. Es la parte más importante de la recuperación y ya luego, cuando ya empiece a poder correr y eso, tengo idea de volver para allí. Bueno, Roger, no queríamos más que hacer una primera aproximación. Tiempo tendremos, lógicamente, cuando vaya avanzando porque no nos vamos a olvidar y vamos a seguir ahí pendientes para que nadie se olvide de ti y que no tengas un solo día en el que no pienses en blanquivioleta y que puedas volver cuanto antes y en la mejor forma posible porque seguro, seguro que en el tramo final de la liga tus goles van a ser decisivos como hasta entonces lo van a ser los del resto de compañeros. Un abrazo y que vaya todo bien. Mucho ánimo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Pues conexión en directo, las 10 y 23 minutos de la noche en Valencia. Roger Martí, el delantero del Real Valladolid, después de ser operado de la rotura de ese ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Bueno, vamos a cerrar la imagen de la jornada. Hoy, como digo, el sonido de la jornada, pero yo creo que el tono que tiene el delantero, el jugador, merecía la pena.